Intro Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, les habla DarkGamer Y hoy les traemos una partida en duelo de escuadras En esta partida nos hacemos pasar por bots los primeros 3 rounds Luego les dimos hasta para llevar, pero lo verán a continuación, los dejo con el video Que pedo ¡Vamos! 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 Ahí está atrás, está escondido atrás de las cajas Ahí Ahí se está Ahora hay que quitarle paredes Ya me la baje Ahora ya nada más queda uno Ya Chicos los invito a que se queden hasta el final del video Le den like, compartan y se suscriban ¿Dónde? Bueno ¿Qué? Carajo, 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 cuenta Les recuerdo que hay un sorteo activo en donde pueden participar solo si le dan like al video Que aquí abajo les estaré dejando el link en la descripción ¿Dónde? Ahí voy, ahí voy Ahora sí ya se zurraron para adentro Ven Van para allá, uno va para allá, uno va para allá Ahí va, ahí va, enfrente, dale, dale Agua, ya me bajé a uno, déjate ahí Sí, 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 llégale, llégale, llégale ¿Dónde está? Ay, ahora qué pedo No sé dónde está ¿Dónde está? Ah, ya la vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. 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 Gracias.